Gracias por el comercial, Javier. Yo tengo que decir nuevamente que quiero que lean. Yo como viejo profesor quiero que lean. Es muy legítimo leer de la biblioteca. O sea, el que tiene dinero y puede comprarse el libro, pero es más cómodo, pero el que no, lo pide la biblioteca y lo lee. Y eso está muy bien desde mis revistas también. Y también hay una versión electrónica que es más barata, hay una mexicana y bueno, muchas historias. Yo voy a hablar ahora sobre todo lo que ha dicho Sonia desde el punto de vista ideal, o de las ideas. Yo voy a tratar de trasladarlo a la práctica y explicar qué hubo detrás de todo esto desde el punto de vista de los desarrollos históricos, políticos, geográficos, etcétera, etcétera. Y intentar hacer una relación causa-efecto. Pero voy a usar la ley de Thompson, ¿se recuerda? Para decir qué voy a tratar de argumentar, o sea, cuál es mi argumento central. Y tengo dos argumentos centrales que voy a tratar de probar entre la clase de hoy, la de mañana y la de pasado mañana. Y son los siguientes. El primero es sobre narrativas y realidades. Yo no sé si ustedes usan o utilizan aquí en España narrativas. O narrativas políticas. Pero me imagino que sí. Tiene mucho que ver con la postmodernidad, con la teoría postmoderna. Tiene mucho que ver... Tiene mucho que ver con el hecho de que hay contenidos ideológicos políticos en la manera de presentar hechos o procesos, etcétera. Y yo les diré que en el caso del establecimiento del Estado de Israel como un Estado soberano hace 70 años, y los desarrollos políticos históricos posteriores al establecimiento, las narrativas son sumamente fuertes. Y no son solamente sumamente fuertes, son sumamente contradictorias. Si ustedes leen una historia de Israel escrita aún por académicos israelíes, van a tener una visión en un par de direcciones bastante certeras. Si leen la misma historia escrita por palestinos o por anti-israelíes en otros lugares del mundo, o por historiadores revisionistas israelíes, como el Lampapé, por ejemplo, y otros, van a tener sobre los mismos hechos algo completamente distinto. Ahora, nosotros, yo para explicar esto siempre contaba un antiguo chiste judío, que era que las pequeñas comunidades, las aldeas judías, los judíos muy perseguidos por el antisemitismo oficial del Imperio Ruso, etcétera, etcétera, especialmente en el Imperio Ruso, no recurrían al juez del lugar, no recurrían a la policía. Los problemas que tenían entre ellos eran resueltos por el rabino. El rabino era el jefe de la comunidad, se dirigían al rabino, y el rabino dictaminaba, y todos, en base a la sapiencia del rabino, actuaban acorde. Podían imponer multas, podían hacer muchas cosas desde el punto de vista judicial. Entonces, llegan dos judíos, donde el rabino, y el rabino le dice al primero que pase a su oficina, y escucha el argumento de esta persona, que le cuenta con mucha vehemencia, le dice, mire, rabino, ¿por qué esto, 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 esto? Entonces, dice, ¡uh! ¡Historia! Y dice, ¿y qué dice el rabino? Y dice, bueno, está claro que tiene razón. Luego, sale el primero, viene el contrincante, la persona que tiene una causa contra este, y le cuenta con la misma vehemencia, lo contrario al rabino, y al final le pregunta, ¿y el rabino qué dice? Y dice, bueno, está clarísimo, tienes razón. Entonces, cuando sale el segundo, la mujer del rabino, que estaba parada detrás de él, le dice, Moishe, dice, ¿tú estás loco? Entró el primero, te contó una historia, le dijiste que tiene razón. Entró el segundo, te contó exactamente lo contrario, y le dijiste que tiene razón. Y el rabino la mire, le dice, ¿sabes qué, Rica? Tú también tienes razón. O sea, la narrativa, es algo que más que expresar una realidad, expresa un punto de vista, y generalmente el punto de vista, tiene una fuerte carga ideológica. Cuando yo me puse a escribir este libro, y a mirar las fuentes serias, dije, bueno, mi tarea es, bueno, yo soy ciudadano israelí, etcétera, etcétera, pero de cualquier manera, profesionalmente, lo que yo tengo que hacer, es tratar de ser ecuánime, objetivo, en lo posible. No existe, aún en la ciencia, lo totalmente objetivo. No existe. Pero hay que intentar ser lo más objetivo, o posible. Y esta es una de las hipótesis del trabajo. El problema de la narrativa, frente a la realidad de los hechos, y cómo se utiliza la narrativa, para guiar poblaciones, desde el punto de vista político, en todo tipo de direcciones. Especialmente, en sociedades democráticas, pero esto es válido también, para sociedades no democráticas. La segunda hipótesis, es que hay una explicación clarísima, de toda esta trayectoria, que nos ha narrado antes Sonia, y que culmina con el establecimiento, del Estado de Israel, y los 70 años subsiguientes. Y es, que pese a las dificultades, y ella habló solamente de dificultades, no sé si se dieron cuenta, no habló de nada, ni milagroso, ni positivo, ni nada que produjera, algún resultado feliz, hasta el momento. Pese a las dificultades, hay un secreto a voces, sobre la razón por la cual, el Estado de Israel se establece, y sobrevive en un medio ambiente, diría yo, hostil. Y la razón es la modernidad. La sociedad israelí, desde estos señores, que idearon ideas modernas, hasta el día de hoy, está basada en la modernidad. Y créanme, que, y esto yo creo que lo puedo probar, en cualquier caso histórico, que se presente, cuando hay un conflicto, entre una sociedad moderna organizada, y una sociedad tradicional, especialmente, si la sociedad tradicional, es desorganizada, la tradicional, no tiene ninguna chance, de sobreponerse, sobre la sociedad moderna organizada. Las sociedades modernas organizadas, tienen una capacidad, de sacar adelante, sus propios proyectos, que es absolutamente, desproporcional, a su tamaño demográfico, a su tamaño económico, a su tamaño militar, a su tamaño político, o a lo que sea. Y esto, está demostrado claramente, más que en ningún otro caso, en el caso de Israel. Ahora, ¿cómo le explicamos todo esto, a este público, que ha escuchado la parte, de la idea, y ahora viene la práctica? La idea del sionismo, al principio, no tenía, buenas perspectivas, de realizarse. Primero, porque, el llamado mundo judío, no es un mundo, es un grupo, o grupos, diversos grupos humanos, que tienen, una relación entre ellos, que es más histórica, tradicional, y de contenidos religiosos, que cualquier otra cosa. Pero, más subvenciones, que en el mundo judío, o menos, es de todo el mundo. O sea, este es un grupo humano, muy disperso por el planeta. O sea, hay judíos, también, en la época, cuando nace el sionismo, desde Australia, hasta Chile, en todo el mundo. En China, hay judíos. En la India, hay judíos. ¿Dónde están ustedes? Hay judíos. Judíos que viven, en distintos, estamentos de desarrollo, social, económico, intelectual, político, educativo, son mucho más distintos, de los que son comunes. Eso ya no auguraba bien, porque aquí, la idea del sionismo, es el movimiento, de liberación nacional, del pueblo judío. Y fíjense, que yo, a propósito, utilizo la definición precisa. Pueblo. Ahora, yo no sé qué entienden ustedes, por pueblo, pero a mí, cuando me dicen pueblo, a mí, políticamente, lo que me suena, pueblo, 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 o sea, cuando alguien quiere no definir algo, el mejor término para usar es pueblo. ¿Qué contiene pueblo? Nadie sabe, que contiene todo, no contiene nada, es un término sumamente flexible. ¿Ya? Estaba claro, para los padres del sionismo, que el sionismo no se trataba de una nación, sino iba a ser un movimiento de liberación nacional. O sea, la nación iba a ser construida. Y esto es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta desde el punto de vista teórico, y es que no es que había una nación determinada, tú citaste a Vicentauri y los franceses. Yo hubiera citado a Asperis y Omenis, para mí son más claros que Vicentauri. Bueno, aquí creo que la respuesta más a Asperis que a mí no es. Pero lo que quería, a lo que quería yo con esto, es que bueno, aquí no había ni un aroma común claro, ni una historia común clara, ni un componente biológico común claro, o sea, había muy poco en común, había un pasado. Y sobre el pasado, cada uno tenía sus problemas. Y aquí había otro problema. Es verdad que en el siglo XIX se escriben algunas historias, o las primeras grandes historias de los judíos. Gretz, escribe Dubnov, luego escribe, y algunos otros. Pero básicamente, también sobre eso, había más ignorancia que conocimiento. Por ejemplo, si venían donde Gretz le decían, fíjate que hay una historia en Caifeng, en China, tenía la mínima idea, no se le podía ocurrir cómo los judíos podían tener una sinagoga en forma de pagona. Eso no cuadra. Y esto era el punto definitorio básico, la diversidad, no la unicidad. Y de esto hacer una nación y luego un Estado, es muy complicado. Y hay una carrera, porque teóricamente, o conceptualmente, la nación tiene que venir antes del Estado, pero aquí, básicamente, en el caso israelí, la nación se construyó mayormente después del Estado y por el Estado. Y no antes del Estado. Lo que había antes del Estado, más que todo, eran ideas. Pero, junto con las ideas, había otro elemento muy, muy fuerte, que era la modernidad del modelo. La modernidad de Europa Occidental, de Estado-Nación, es una cuestión que tiene que ver con la Revolución Francesa. Y no tiene que ver, o sea, la Revolución Francesa no tiene nada que ver, ni siquiera en Rusia. En Rusia hubo intentos decembristas, en el siglo XIX, detrás de la Revolución Francesa, lo fusilaron a todos, hasta el último. O sea, Rusia siguió siendo una autocracia, hasta el día de la Revolución Rusa. De la primera del XVII. Luego, tenía todo esto que ver también con, a ver, me perdí ya, yo me fui por Rusia, y iba en otra dirección. Tenía que ver esto con que, bueno, la mayoría de los judíos del mundo no vivían ni en Francia, ni en los países que tenían el nivel de desarrollo de Francia. No sé por qué iban a plegarse a esto, no iban a plegarse a eso. Y, Sonia, entre muchas ideas, dijo un dato básico. Cuando se trató de inmigración, cuando fue la gran ola migratoria judía, de la zona de demarcación del Imperio Ruso, establecida por Catalina II, fin del siglo XVIII, del occidente del Imperio Ruso, se movieron tres millones de judíos en dirección a Estados Unidos. El ideal era Estados Unidos. Treinta mil fueron a Palestina, pese a que los sionistas, los directores del movimiento sionista, eran muy activistas, aunque estaban muy divididos entre ellos. O sea, no había una dirección única y clara. En toda la historia del sionismo, hay terribles debates, terribles peleas de los unos contra los otros. Ella mencionó el revisionismo, Zev Jabodinsky, que desde el principio se opuso a la corriente central, que era más socialista, que nacionalista, y luego están los movimientos religiosos dentro del sionismo, y antisionistas dentro del pueblo judío, y todo esto cuaja alrededor de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En 1897 es el primer Congreso Sionista Mundial. Se establece la organización, esto es muy importante, una institución moderna. Establecen, tú lo hiciste el previo, una organización internacional de judíos, a la cual podían asociarse judíos de todo el mundo. Pero había organizaciones judías internacionales más importantes en aquella época que el sionismo, por ejemplo, el BUN, que era el movimiento socialista judío que hablaba en Yiddish, y que hablaba de liberar a los judíos a través de revoluciones socialistas en el este de Europa. O sea, no era la única, y está el sionismo que sale a hacer su camino. El sionismo recibe apoyo de ciertos grupos financieros importantes internacionales, pero aquí empieza, como dicen, a cavar su propia tumba, si quieren ustedes, porque los varones financieros judíos internacionales no eran sionistas. Pero la familia Rochil, que tenía ramas en toda Europa, no solo en Francia, había Rochil en Inglaterra, en Italia, en Austria, en Alemania, todos lados eran dueños de los bancos privados más grandes del mundo, en aquel momento, no eran sionistas. Ellos nunca pretendieron, por ejemplo, establecerse en Palestina, por ejemplo, venir a cultivar la tierra, que otro... no, ellos no estaban, iban en otra onda. Pero, ellos estaban muy preocupados, ellos, cuando digo ellos, no son solo los Rochil, Irsh, Barburg, habían familias de banqueros judíos en los grandes populares del mundo, que eran la minoría pequeñísima del pueblo judío, la mayoría eran judíos pobrísimos que vivían en Europa Oriental, pobrísimos. Ellos querían resolver el problema del antisemitismo. Y la cuestión de Breit, que mencionaste tú, es muy simple. La pregunta que Ersel se hace a sí mismo, después de haber escrito el Estado judío, él ya lo había escrito, se hace la pregunta, cuando está en Francia, de corresponsal del Neuefrayen Press de Viena, él dice, si esto sucede en la cuna de la revolución francesa, en la cuna de las libertades políticas modernas, ¿qué destino espera a los judíos que viven bajo la autocracia del imperio ruso, que son la mayoría de los judíos del mundo en aquel momento? Ersel no se pregunta sobre los judíos de origen oriental. Porque la mayoría, a principios del siglo XX, la mayoría de los judíos del mundo eran ashkenazíes, eran, digamos, un 90% de la población judía del mundo, y la mayoría de los ashkenazíes estaban allá, en la parte occidental del imperio ruso. La Ocrana, Ocrana, alguien escuchó, de repente, la policía política zarista, un ministerial, utilizaba el antisemitismo como un desplector de problemas políticos del imperio ruso. Había un problema, guerra con Japón, derrota militar terrible, o la antisemita en la parte occidental del imperio. Ya se olvidan de lo que pasa en el lejano oriente con los ejércitos rusos, la mala administración, malos oficiales, corrupción, matado, destruimiento, todo se olvida porque los judíos que están en el occidente son los culpables de que los japoneses ganen la guerra y ahí llega el Poblón, los grandes Poblóns de 1905 que precedieron a la primera revolución rusa. Yo no sé cómo explicar el movimiento masivo. Para mí fue una huida, o sea, se empezaron a levantar en una época de grandes migraciones, porque había grandes migraciones de muchos países por el mismo motivo básico en todos, que era la pobreza. O sea, los suecos se iban de Suecia porque se morían de hambre. Los alemanes se iban de Alemania porque se morían de hambre. Y en Rusia también se iban. No solo se fueron los judíos, se fueron muchísimos ucranianos, rusos, polacos, de todo, y todo el mundo iba al Dorado. El Dorado era Estados Unidos. Y los judíos hicieron lo mismo que hicieron los otros, pero tenían otro motivo más y era el antisemitismo y era que en su sociedad original no podían integrarse porque no los dejaban. Y en Estados Unidos era una sociedad abierta en la cual cada uno podía hacer más o menos lo que quisiera dentro de un marco legal bastante corrupto en aquella época, pero un marco legal funcionante. Eso en no había. Pero había muchísimas más arbitrariedades. Entonces, entre todas las múltiples ideas que surgen, surge un grupo en la ciudad de Kharkov, en Rusia, que dicen que la idea básica, y lo piensan por motivos, una mezcla de motivos religiosos con motivos nacionales, con motivos sociales, es que hay que volver a la Tierra Santa, pero en términos modernos, porque los judíos siempre volvieron a la Tierra Santa como peregrinos a través de toda su historia. Como venían peregrinos cristianos, llegaban peregrinos judíos. Y el hecho es que había una comunidad, una pequeña comunidad judía en la Palestina otomana que era pobrísima y que vivía de donaciones de judíos que estaban fuera de ese lugar. O sea, que llegaban, tenían una costumbre que enviaban enviados, que llegaban a las comunidades y le decían para mantener viva la llama de los judíos en la Tierra Santa necesitamos donaciones porque hacemos lo que el judío en términos religiosos debe hacer, que si es capaz tiene que estudiar las escrituras sagradas. O sea, tiene que estudiar la Torá, el Pentateuco, tiene que estudiar la Biblia judía, el Antiguo Testamento entero y luego los productos medievales de la cultura judía, el Talmud, etcétera, etcétera. Entonces venían, pedían donaciones, recibían donaciones y con ello vivían. Y llegan estos nuevos grupos de judíos que nuevamente otra narrativa que es irreal de que no había judíos agricultores. Habían judíos agricultores y habían judíos que ejercían una serie de profesiones alrededor de la agricultura y son estos judíos los cuales movilizados y guiados por sus intelectuales, lo que Gramsci llamaría intelectuales orgánicos que eran sus estudiantes, la gente que iba a la universidad y que empiezan a despertar con estas ideas, dicen, bueno, ahora volveremos a la Tierra Santa y colonizaremos. ¿Qué dicen los otomanos? ¡Niet! No. ¿Qué Tierra Santa? Dicen, ah, bueno, pero si ustedes van a invertir y traen dinero, ahí entra Rothschild, Hirsch, etcétera, etcétera, si van a invertir y traen dinero en esta provincia perdida del Imperio Otomano que era entre lo más subdesarrollado que había en el Imperio Otomano, o sea, que no producían nada, estaban todos al borde del hambre, no solo los judíos, los árabes también, y había una administración otomana que costaba dinero, bueno, si van a traer, ya veremos, y hay todo un proceso de compra de tierras a través de estas familias ricas europeas y comienza un nuevo estilo de colonización agrícola peligrosísimo, peligrosísimo para la zona. ¿Por qué? Porque implantan métodos modernos europeos de cultivo de tierras y frente a la metodología moderna europea de aquella época, el campesinado árabe no tiene defensa, no tiene cómo defenderse en la competencia con quién trae maquinaria, con quién trae remedios contra la malaria, quinina. Es una cosa re simple, que la gente no se te muera de malaria porque están cultivando al lado de los pantanos, entonces no se pueden acercar a los pantanos, entonces pierden muchísima tierra cultivable donde hay agua, etcétera, etcétera, ya, porque traen, empiezan a traer los primitivos tractores, estas cuestiones a vapor, etcétera, etcétera, y empiezan a traer lo principal que son organización moderna de las comunidades e instituciones. Y el desarrollo de la organización moderna y de las instituciones son la base de Israel. Ahora, otra narrativa, los inventos. En nuestra visión en Israel lo que se cuenta es Beniouda es Beniouda, el gran innovador. No, Beniouda hizo lo que hicieron los nacionalistas en todos los movimientos nacionales europeos que fue recrear el idioma ancestral en términos modernos. El antecedente más claro, el gaelico en Irlanda. Otro antecedente claro, el griego moderno en Grecia. Todos los movimientos nacionales del siglo XIX. Otro, el italiano, que es el dialecto fiorentino, básicamente. O sea, esto había sucedido y en esto no había ninguna novedad. La novedad era que todo esto se combinaba con un mito histórico, si quieren ustedes diferente o diferente en su scope, en su en la en la panorámica de su visión. ¿Y cuál era el mito histórico? Era el mito histórico del Antiguo Testamento en cuyo centro se encuentra la figura del rey David y el reino de Israel, el reino unificado mil años antes de Cristo. Que a propósito, yo soy un gran lector de mis colegas arqueólogos y evidencias arqueológicas sobre este reino no hay. Nadie sabe exactamente si fue un gran reino o un pequeño reino. Lo que sabemos es lo que dice el texto bíblico y el texto bíblico en sí se contradice en algunos lugares pero el problema con el texto bíblico es que fue escrito, fue traducido de tradición oral a tradición escrita en el siglo VII antes de Cristo. O sea, es un texto que durante cientos de años es transmitido oralmente hasta que viene escrito y naturalmente cuando un texto viene escrito es escrito de acuerdo a los intereses políticos de ese momento y no los voy a enviar a leer de nuevo la historia bíblica que pasa en el siglo VII pero hay un reino de Judea el reino grande de Israel el del norte ya no existe el reino de Judea es muy chico muy débil y tiene que justificar necesita una justificación histórico religiosa de su existencia la casa la dinastía davídica la dinastía del rey David y ahí está y eso lo han escrito gente más sabia y mucho mejor que yo Finkelstein y compañía y está bastante claro a ver vamos a mostrar algunas ahora fíjense en esto el que alcance a leer y el que no no en 1918 1918 estamos hablando ya de casi 40 años de migración judía continua los 30 mil que ella mencionó que la mitad se fueron que es la primera migración la que depende del financiamiento de los grandes banqueros judíos europeos en aquella época especialmente los Rothschild que instalan en ese territorio instalan lo que ellos saben hacer y que les parece propicio que son industrias vitivinícolas y en Israel realmente se produce buen vino no en aquella época hasta que producen buen vino tarda muchísimos años pero el costo del buen vino en Israel es como cinco veces el costo del buen vino en España así que bueno pero era una idea que como la Biblia el vino aquí y allá y en dos zonas de Israel se plantan vides con tecnología moderna comienzan a producir vino y luego no hay mucho lo que hacer con el vino pero bueno ya tomárselo esa sería la idea pero fíjense ustedes en 1918 estos son los árabes y estos son los judíos la primera colonización judía a ver dale otro más bueno ahí tenemos esto esto es digamos la premodernidad en Israel con las peregrinaciones y todo lo que había no había ni siquiera un puerto la gente llegaba a Yafo y tenían que desembarcarlos en barcas o entraban con camellos en el agua y les llevaban el equipaje un lío negro o sea no funcionaba la cosa era como era el imperio otomano aquella época pero una parte muy muy primitiva del imperio otomano y a través de estos llegaban a través del puerto de Yafo empezaron a llegar estos migrantes y lo que las agencias que ellos establecieron los amantes de Sion y otros grupos lo que hacían era comprar tierras de particulares árabes y tratar de consolidar un pequeño bloque en el cual se establecía una colonia judía ahora si ustedes han leído historia del siglo XIX saben que colonización en el siglo XIX es la palabra que usan los rusos con respecto a Siberia los americanos con respecto al oeste de Estados Unidos los latinoamericanos con respecto a toda Latinoamérica y que las migraciones en ese momento en la tierra eran migraciones de colonización o sea la gente lograba salir de la pobreza a través de una migración a un lugar donde hubiera menos población y se pudiera progresar económicamente solo que aquí muchas posibilidades de progresar económicamente no habían porque la tierra era de muy mala calidad era y sigue siendo hasta el día de hoy de muy mala calidad entonces ¿qué sucede? hacía falta mucho financiamiento el financiamiento llegaba de estas fuentes financieras judías europeas y el proyecto tambaleaba hasta que comienza la institucionalización moderna porque ¿cuál es el resultado del Congreso Sionista Mundial? no es los discursos y las declaraciones y bueno la profecía de Herzl dijo si lo querrán en 50 años esto será realidad y se equivocó por 8 meses a los 50 años estaba establecido el Estado de Israel del día del primer del discurso famoso en septiembre del 1897 donde él dice su profecía ¿ya? pero lo que sucede aquí es que el Congreso Sionista en vez de dedicarse al cacareo así se llama en Chile no sé cómo se llama aquí eso que los pollos todos hablan así ¿no? se dedicaron a hacer instituciones fundaron un banco y el banco se basó no en una persona rica ni en 16 personas ricas sino en que en todo lugar donde había judíos llegaban los agentes sionistas y pedían colaboración porque para levantar el proyecto sionista y ni siquiera para ustedes mismos sino para ayudar a los que se fueron para allá para que establezcan algo establecieron instituciones de compra de tierras para poder establecer las colonias agrícolas ya había una escuela agrícola moderna Mikve Israel que había sido establecida 30 años antes no voy a entrar en los detalles y todo esto comienza lentamente a tomar cuerpo ¿cuál es la reacción de la población árabe? la la en árabe significa no rechazo váyanse de aquí no los queremos una novedad antisemitas no si los árabes son semitas igual que los judíos o sea no son antisemitas es la misma reacción que tuvo la población árabe frente a las colonias templarias templarias alemanes templarios modernos que mediados del siglo 19 vinieron y establecieron 12 colonias en la tierra santa en la palestina otomana con la protección del imperio otomano nuevamente por los mismos motivos porque trajeron dinero maquinaria capital hicieron un movimiento económico muy interesante le contribuyeron algo al imperio otomano que era lo que les interesaba en istambul la reacción de la población árabe local al principio sonrisas un poco de colaboración aquí allá a ver que podemos ganar de todo esto les vendieron algunas tierras cuando vieron que el proyecto empezaba a avanzar y empezaron a producir mucho desde el punto de vista agrícola empezaron a atacarlos primero para robarles y luego para expulsarlos y lo mismo exactamente sucedió con el sionismo esto tenemos documentos sobre esto o sea que yo lo diga no tiene ningún valor pero si lo dice el señor Halidi que era que había sido el alcalde de Jerusalén en la época otomana a fines del siglo XIX quien tiene un amigo en Francia un rabino muy importante el rabino Tzadok que a la vez el rabino Tzadok en Francia era amigo de Herzl que había estado en el caso Dreyfus y había organizado el congreso sionista mundial Halidi le escribe al rabino Tzadok dile a Herzl que la corten con esta cuestión del sionismo y la inmigración colonizadora porque esto va a llegar a mal puerto eso es 1899 esa carta en 1905 el nacionalismo árabe que mama mucho de los nacionalismos europeos o sea se alimenta o sea porque los jóvenes los hijos de los ricos árabes iban a estudiar a universidades de Europa y aprendieron que lo que era válido para el francés era válido para el árabe también ¿por qué no? Estado nación francés entonces ¿por qué no? Estado nación árabe whatever it means volvieron un señor en Beirut Najib Azuri escribe un libro en francés Le Reveille de la Nación Arab y en ese libro especifica cómo se va a desarrollar el conflicto y que esto para él es un conflicto que no tiene resolución o sea en las élites árabes había en aquel momento una idea de que el conflicto se iba a desarrollar iba a tornarse cada vez más violento y no se iba a resolver en las élites judías sionistas había quienes la pensaron de la misma manera y el principal el primero fue Zev Jabotinsky y la teoría de Zev Jabotinsky el padre de los revisionistas el líder de lo que va a ser el Irgun Edsel Irgun Tzvahile Umi la organización militar nacional que luego va a ser liderada por Menagen Begin que llegará después de muchos años a ser primer ministro de Israel era muy simple los árabes se van a oponer o sea él decía lo mismo que decía Najib Azuri en la misma época pero desde otro lado decía los árabes se van a poner y la solución es un muro de hierro le suena esto de los muros ¿verdad? Trump suena a Trump no, él dijo no, no, no no un muro físico un muro de hierro un muro de hierro es una gran fuerza defensiva que no permita que el proyecto sionista sea avasallado por la parte árabe sean ejércitos árabes sea la masa popular árabe o sea quien sea pero en el seno del sionismo en la rama central del sionismo socialista había una idea utópica como hubo en muchos socialismos que era la idea de que si se permitía la colonización judía en forma coordinada con la población árabe esto resultaría en beneficio para todas las partes o sea los judíos encontrarían su refugio en la tierra santa el refugio contra la persecución y eventualmente establecerían su estado y el nivel de desarrollo de la parte árabe iría en paralelo al nivel de modernidad que la parte judía pudiera introducir en medio oriente esta convicción duró más o menos o sea el golpe mortal que la terminó liquidando fue la la gran revuelta palestina de 1936-39 en aquel momento Ben Gurion que ya es el líder de lo que va a ser el futuro estado se convence de que la teoría utópica de que el desarrollo judío en medio oriente en palestina es para beneficio de los árabes también no funciona y no va a funcionar y por ende Ben Gurion que era el enemigo número uno de Jabotinsky adopta las políticas de Jabotinsky de otra manera de una manera completamente diferente de cómo la pensaba Jabotinsky porque Jabotinsky era un liberal económico y ultranacionalista y Ben Gurion era nacionalista pero en términos económicos él era creía en el colectivismo o de alguna otra manera Ben Gurion es miembro de la segunda inmigración en Israel las inmigraciones se llaman inmigraciones judías aliot aliá significa ascenso ¿por qué? porque los judíos cuando peregrinaban ascendían a Jerusalén que está en una de las partes más altas de Israel por los caminos de la tierra santa ascendían hacia Jerusalén hacia el monte Sion y esto se tomó el término si quieren ustedes bíblico mítico de ascender nuevamente a Sion para realizar el sionismo entonces cada ola migratoria se llama aliá que significa ascensión la primera fue la financiada por Rochild y sus confrer la segunda empieza a llegar en 1904 y es la migración de judíos mayormente socialistas que cuando la intelectualidad judía en Rusia tiene que decidir por qué camino va a ir si va a ir por el camino del Bund que es el socialismo nacional judío en Yiddish local en Europa Oriental o por el camino de los socialdemócratas rusos mencheviques y bolcheviques que son los que van a hacer la revolución rusa o por su camino propio nacional hebreo tras el renacimiento de la lengua hebrea que es veniuda pero es una serie de escritores y un núcleo bastante educado en la elite del pueblo judío deciden nosotros vamos a irnos por el camino del sionismo aquí hay una discusión política en el seno del socialismo si para realizar una revolución socialista hay que realizar primero una revolución nacional o no y esta gente creía que sí que primero hay que establecer la nación en forma concreta territorialmente en un lugar concreto y luego va a poder conseguirse justicia social territorialmente dije otra palabra problemática en los primeros congresos sionistas no estaba claro que el lugar donde se va a establecer este estado que no tenía nombre o sea se hablaba de sionismo pero no se sabía cómo se va a llamar y se sabe que se va a llamar estado de israel solo el 14 de mayo de 1948 el día que se declara hasta ese día se peleaban cuál va a ser el nombre podía haber sido sion podía haber sido muchos nombres de tierra santa yerushalayim hay muchos nombres entonces territorialmente hubieron ofertas o se intentó ver otras otras direcciones una es en el arish en el norte de sinai que inmediatamente se dieron cuenta que no iba a funcionar pese a que nivel desde el punto de vista poblacional era mucho más despoblada la zona del arish por ser muy desértica que la palestina otomana otra fue en sirenaica en el desierto de libia el proyecto cayó porque no había suficiente agua para mantener una población agrícola aunque luego los italianos a mucho costo si desarrollaron allá un proyecto colonizador después de la guerra ítalo-turca de 1911 otro el más famoso es Uganda o sea el imperio británico le ofrece al movimiento sionista una parcela territorial en el centro-este de África que más que Uganda es la Kenia actual es entre Kenia y Uganda pero esta oferta viene rechazada porque la mayoría de los sionistas que venían de Europa Oriental que aunque eran personajes socialistas laicos su traición cultural o su civilización como intenté explicar antes era que el pueblo judío viene de la tierra santa y que es Jerusalén y que si perdiese si te olvidase Jerusalén perdería mi derecha y se pegaría mi lengua al cachete etcétera etcétera la primera década es Palestina en Medio Oriente las negociaciones con los otomanos funcionan mal pese a que Erzel iba y le ofreció dos veces una al primer ministro y una al sultán asumir la deuda externa turca que era la deuda externa otomana que era tremenda y que estaba hundiendo al imperio otomano no quisieron ellos y luego el otro factor que se sumó a esto y que realmente provocó problemas fue Jens Turcler eso conocen ustedes Jens Turcler son los jóvenes turcos que hacen una revolución en el imperio otomano en 1908 una revolución modernizadora en la cual se habla de turquificar todo el imperio porque el imperio turco como el ruso estaba compuesto por muchísimos pueblos y el componente árabe era muy grande y el componente árabe que ya empezaba a tener su propio nacionalismo se encuentra con que los altos mandos de los ejércitos otomanos han decidido que van a turquificar a todo el mundo y que la idea del arabismo puede irse a las pailas ya puede desaparecer desde el punto de vista de ellos entonces aquí hay una serie de desarrollos con los cuales se enfrenta la segunda inmigración que es la que empieza a venir en 1904 y que es la inmigración de los líderes y los intelectuales que van a dirigir y fundar al Estado de Israel y entre ellos el más importante el más conocido es David Ben Gurion de repente por este no sé bueno aquí están las primeras colonias agrícolas yo puse esa foto por ejemplo vuelve a la primera colonia agrícola miren la gente que fundó no atrás miren la gente que fundó Rehobot que es una de las primeras colonias miren cómo están vestidos o sea esto no tiene nada que ver luego van a ver a los pioneros al nuevo tipo al haluts que vienen a miren este caballero ven con la corbata igual como un pequeño terrateniente se vestiría y trabajaría en Rusia en aquel momento luego llegan este segundo grupo Ben Gurion Isaac Ben Zvi Israel Belkin muchísima gente y un personaje muy importante Arthur Rupin Arthur Rupin es un doctor en sociología alemán que se adhiere al movimiento sionista y se traslada a vivir en esa en esa tierra recóndita y él observa esto este fenómeno la colonia agrícola individual donde cada persona tiene su pequeña parcela de tierra y tiene que trabajarla y tiene que de alguna manera insertarse en la economía local y él dice una cosa muy simple dice esto no va a funcionar olvídense si este es el modelo colonizador en la primera crisis económica van a quebrar todos estos agricultores y van a hacer las maletas y se van a ir a otro lado tenía razón Rupin Rupin era muy inteligente en el año 26 él funda el departamento de sociología de la universidad hebrea de jerusalén que ya existe en aquel momento y que es otra institución central en el proceso de construcción del país empezar a tener un estamento científico Tecnión en Haifa instituto tecnológico en jerusalén la universidad hebrea la primera gran universidad de este pueblo moderno no de este pueblo de sionistas entonces la segunda alía toma muy en serio las palabras de Rupin o el modelo de Rupin y toma muy en serio a otro precursor del Israel moderno que se llama Aaron David Gordon Aaron David Gordon era tolstoyano y yo no sé si leyó o no leyó a Krochmal pero sí leyó a Tolstoy y conoció a Tolstoy y él tenía la idea fija de que la redención del pueblo pasa a través del duro trabajo agrícola y si trabajan 10 horas por día mejor y si trabajan 12 mejor aún y si trabajan 16 mejor aún porque eso iba a redimir ¿por qué? porque el proyecto sionista adopta un modelo y el modelo es vamos a hacer lo contrario de lo que existe en la diáspora es un modelo utópico ¿qué caracteriza al judío de la diáspora a fin del siglo XIX? generalmente son pequeños artesanos o comerciantes algunos o muchos se mueven alrededor de la agricultura pero hacen esos esos trabajos que están alrededor de la posesión de la tierra porque en el imperio ruso la posesión de la tierra se había otorgado solo lo que se llama los nuevos territorios que fueron conquistados en la época de Catarina en dirección a Odessa en dirección al mar muerto el mar muerto mar negro perdón luego eran comerciantes o pequeños artesanos eran religiosos tal como lo mostraste tú en las fotos o sea no eran los modernos que aparecen luego en Estados Unidos y eran víctimas de pogroms eran víctimas víctimas de una violencia muy exacerbada que muchas veces cobraba la vida humana muchas otras veces les costaba la casa porque se la incendiaban si tenían algún animal que criaban o alguna vaca o lo que tuvieran o una cabra los mataban o se los robaban o sea quedaban re mal después de cada pogrom entonces el otro punto del idealismo sionista era que el pionero sionista va a ser combatiente no va a ser el judío de la diáspora que se deja pegar o matar en el pogrom sino que va a ser soldado va a ser agricultor soldado va a ser secular y cuál era el otro punto agricultor soldado secular bueno creo que con esto ya más o menos lo que sí Mario es verdad que esta idea también de crear esa autodefensa de las comunidades eso viene de Rusia sí viene de Rusia y fue ya Botinsky el rey sí pero yo los vacuné porque yo les dije que hay narrativas la narrativa sionista dice nosotros vamos a crear al nuevo hombre de la revolución sionista y hablan en términos revolucionarios y dice el nuevo hombre va a ser una persona secular va a ser un agricultor un trabajador de la tierra y va a ser un combatiente en contraposición al comerciante o pequeño artesano religioso y víctima digamos esa es la dicotomía que hacen por supuesto yo en mi libro lo escribí muy claramente toda esta idea viene de la autodefensa judía que se organiza desde el primer pogrón hay un pogrón hay autodefensa los jóvenes estudiantes son los líderes intelectuales lo que se llama los judíos fuertes son la mano de obra militar si quieren ustedes poco militar en Europa Oriental pero son los carretoneros judíos los estibadores judíos los herreros judíos si hay agricultores judíos son gente fuerte que salen a defender a las poblaciones cuando hay un pogrón cuando llega la masa agitada y viene a matar a los judíos entonces ya jornada puertas abiertas ya entremos entonces lo que yo les estoy diciendo es que aquí ya hay una visión no solo revolucionaria el sentido de cambiar el tipo de ciudadanía sino que hay una visión revolucionaria económico social y cuál es el producto central de esta visión producto central se llama kibbutz kibbutz significa en hebreo colectivo esto es el palmaje eso bueno y la espada claro eso es el palmaje vamos a llegar al palmaje también no creo que hoy pero en algún momento vamos a llegar entonces que sucede que en 1909 hacen un experimento y el experimento del kibbutz es una sociedad que para qué la voy a definir en todos sus detalles pero es una sociedad comunista mucho más allá de todo lo que hubo en la unión soviética en la china popular o todos los experimentos del comunismo posteriores en qué sentido no hay propiedad privada de los kibbutzim no hay y no sólo que no hay propiedad privada los niños no son aquí tienes de Gania el primer kibbutz en 1909 esto es en 1911 cuando ya habían progresado un poco ya estaban un poco mejor imagínense cómo estaban al principio esto es al sur del lago tibería una zona nuevamente semipantanosa pero ellos sabían hacer agricultura canalizar se arreglaron los niños eran propiedad de todo el kibbutz sí tenían padre y madre y podían ir a visitar a sus padres y a sus madres durante alguna hora del día en general a la tarde cuando todos terminaban de trabajar en el marco de la religión del trabajo porque trabajaban yo no les puedo explicar cómo esta gente pero los niños se educaban en casas comunales y eso tenía un destino tenía una meta y era comprometer al individuo con el colectivo o sea que el colectivo que el grupo que la sociedad que el proyecto sionista fuera la meta más importante de su vida y lo sacaron adelante empezaron a crear kibbutzim y empezaron a crear kibbutzim no sólo por la idea de cambiar la sociedad sino porque los kibbutzim eran colocados en los lugares más peligrosos donde había más resistencia de la población local contra la presencia de estos colonizadores modernos sionistas o como quiera llamárseles y así de alguna otra manera yo estoy dando saltos increíbles llegamos a la primera guerra mundial y la primera guerra mundial sucede una cosa muy extraña y lo voy a ahí están los otomanos lo voy a sintetizar a través de tres personas cuyos nombres espero que alguno de ustedes haya escuchado David Ben Gurion David Ben Gurion fue el fundador del Estado de Israel si quieren ser el primer primer ministro de Israel y primer ministro desde 1948 hasta 1963 con un intervalo de un año y medio Yitzhak Ben Tzvi fue el segundo presidente del Estado de Israel Israel no es un país presidencial o sea el presidente es como la reina de Inglaterra sirve para las ceremonias pero teóricamente es el jefe del Estado o sea teóricamente es el que llama al líder como la reina de Inglaterra al líder del mayor partido político a formar el próximo gobierno o el rey de España me imagino que tiene esa función también y Moshe Sharet que es el segundo primer ministro de Israel cuando Ben Gurion no fue primer ministro de los años 50 Moshe Sharet lo reemplazó estos tres jóvenes de la segunda inmigración en 1914 estaban en Istambul ¿por qué estaban en Istambul? porque el centro del imperio otomano era Istambul y porque ellos habiendo sido pioneros o sea combatientes agricultores seculares querían dedicarse a la política y los jóvenes turcos habían establecido una suerte de parlamento y para dedicarse a la política había que instruirse un poco y están inscritos los tres en la escuela de leyes de la Universidad de Istambul y lo interesante es que pasó con cada uno Moshe Sharet fue reclutado al ejército otomano como oficial de inteligencia un tipo educado lo llevaron al ejército otomano David Ben Gurion y Itzhak Ben Tzvi los tres eran líderes sionistas pero estos dos los otomanos los expulsaron a Egipto Egipto estaba en aquel momento bajo control británico los expulsaron a Egipto ¿por qué? porque eran sionistas y estaban contra el otomanismo estos dos de Egipto se fueron a Estados Unidos a Inglaterra y se integraron en la legión judía que es una formación de varios batallones de judíos reclutados en Inglaterra y Cánada que lucharon junto con el ejército británico en la primera guerra mundial en el medio oriente en Sinai y luego dentro de la palestina británica y también en Transjordania otro de los reclutados por la legión judía voluntarios naturalmente era Zev Jabotinsky Vladimir Jabotinsky que venía del ultranacionalismo él terminó su carrera militar después de la primera guerra mundial con el grado de teniente con una medalla al valor que le otorgaron los británicos por una de las batallas en Transjordania acá hay otra idea ya y es que hay una fuerza armada judía que tiene mucho que ver con el proyecto sionista porque ellos combaten a lo largo de esta campaña británica con el general Allenby que ocupa la palestina otomana y que al final de la primera guerra mundial ellos llegan Meguido es la última batalla pero llegan casi hasta Damasco digamos una idea fuerza militar judía aquí la observación de soña en 1907 un grupo de gente que participaba en la autodefensa en Rusia contra los pogromos deciden que están cansados y se van a vivir como sionistas a palestina otomana y ellos forman una asociación que se llama Bargiora Bargiora es un nombre bíblico y no importa es una asociación de autodefensa igual que las de Rusia pero en palestina otomana Bargiora al cabo de un año y medio se disuelve y se funda otra asociación que se va a llamar Ashomer Ashomer es un contingente de guardias armados que van vestidos como los árabes porque la vestimenta árabe con la kafía es más más adapta al clima del medio oriente que la vestimenta rusa con los gorros de piel y todas esas cuestiones que usaban y ellos se dedican a defender las colonias judías frente a los ataques de la población árabe local o de grupos armados etc en 1919 sucede algo fantástico desde el punto de vista del movimiento sionista y es que al haber participado a favor del mismo bando en la primera guerra mundial la legión judía por un lado con Allenby vinieron de Egipto por el otro lado hay un personaje que es el personaje más interesante del medio oriente en el siglo XX que se llama T.H. Lawrence Lawrence of Arabia Lawrence de Arabia no sé si alguien escuchó hablar de él pero es un personaje que vale la pena seguirlo él de alguna u otra manera organizó la revuelta árabe que llevó a un ejército problemático hasta Damasco para establecer un reino árabe el ejército comandado por Feisal Feisal es el segundo hijo del guardián de Meca del guardián musulmán de Meca del emir Hussain y ahí está T.H. Lawrence bien que tú los encuentras ahí lo que sucede es que al haber sido aliados se encuentran en la gran conferencia de paz de Versailles el que era entonces el sucesor si se quiere de Herzl Herzl muere en 1904 y su sucesor es un personaje muy importante en la historia de Israel que se va a llamar Hein Weizmann Hein Weizmann era el líder digamos del sionismo mundial se encuentra con Feisal que va a ser el rey del reino árabe y hacen un acuerdo de cooperación pero el acuerdo resiste muy poco tiempo se desmantela muy complicado explicar por qué pero se desmantela rápidamente y es el único punto brillante o de acercamiento que hubo en toda esta historia entre la parte árabe y la parte judía porque a Feisal no le parecía que si se establecía un pequeño estado judío en la palestina ex palestina otomana no influiría mucho sobre el tamaño del gran reino árabe que no fue nunca así porque los ingleses le prometieron a él el reino árabe que la capital debía ser Damasco pero también le prometieron a los franceses Damasco y al final bueno lo expulsaron y le crearon un reino en hebreo se dice Yeshmeain de la nada que es Irak y Irak bueno el saco de gatos que es Irak se puede ver hasta el día de hoy eso es la diplomacia británica en aquel momento a propósito les voy a resolver una cuestión histórica que siempre que los británicos eran pro sionistas o eran anti sionistas británicos eran pro británicos ok entendámonos bien ellos hacían lo que la política británica o los intereses les dictaban ellos iban por el camino de los británicos bueno hubo ese ese momento muy interesante y muy diría yo muy de acuerdo con las ideas de Woodrow Wilson que fue la persona que llegó a Versailles y le impuso a todo el mundo lo que todo el mundo no quería diría yo de alguna u otra manera pero esto se disolvió muy rápidamente y en 1920 ya habían enfrentamientos abiertos entre la parte sionista y la parte árabe en Palestina y el incidente más famoso es el incidente de Tel Jai pero ese era Shalom Feinberg ahí está Jain Weitzman vuelve a Jain Weitzman antes aquí está Jain Weitzman que luego fue primer presidente del Estado de Israel y es la persona a nombre de la cual está el Instituto Weitzman en Rehobot que es un un instituto de muy alto nivel en ciencias en ciencias naturales y en ciencias exactas Weitzman era un sionista liberal tenía en su récord un chip muy importante algo una distinción Weitzman había cultivado en los primeros años del siglo XX la amistad de Arthur Balfour Arthur Balfour en aquella época era un parlamentario británico no demasiado distinguido pero durante la primera guerra mundial Arthur Balfour llegó a ser secretario de colonias del imperio británico y en 1917 Weitzman y otros que presionaron consiguen que Balfour le envíe una carta a Rothschild de Inglaterra porque hay Rothschild en varios lugares en la cual dice una cosa muy etérea muy británica que el gobierno de su majestad verá con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina lo que fue la Palestina otomana y esto es en noviembre de 1917 fíjense la gente en general no mira las fechas noviembre de 1917 viene la carta Weitzman había hecho una gran cosa por el imperio británico y se la había entregado regalado que es inventar la acetona sintética sin la cual la producción de explosivos en la guerra era muy difícil hizo la primera fábrica de una fábrica de gin hizo una fábrica de acetona sintética en Manchester un tipo que un gran químico Weitzman entonces él logra obtener esa carta pocos días después pocas semanas después Allenby entra en Jerusalén el general Allenby con el ejército británico australiano neozelandés la legión judía y todo el mundo aquí lo tienen Edmund Allenby un lord británico llega a Jerusalén y modestamente entra caminando en Jerusalén para no herir susceptibilidades locales que no digan los greco-ortodoxos que entró por aquí o que no digan los católicos que entró por allá o que no digan los judíos o que no digan los musulmanes entonces él muy modestamente entra caminando a Jerusalén y le dice a Lawrence el anterior que lo acompaña en el momento que termina la ceremonia y el alcalde de Jerusalén termina recibiéndolo etcétera le dice bueno por fin hemos terminado las cruzadas ¿entienden ustedes el sentido de la frase? Allenby en 1917 le dice a su confidente a Th.H. Lawrence lo que pasó en el medioevo con toda la expulsión etcétera etcétera ahora nosotros la hemos terminado hemos vuelto y somos los dueños de esto esa era la idea imperial alembiana si quieren ustedes ah no sé ah bueno ya ok bueno máximo mira no es que sean tan buen mozos que valga la pena verlos pero bueno la de adelante creo que lo puedes sí ya ahí está Edmond Alem entonces ¿qué sucede? los británicos se encuentran gobernando militarmente los desechos del imperio otomano los franceses toman su parte los británicos toman su parte y el movimiento sionista viene y le dice al gobierno británico muy bien nosotros cooperamos con ustedes en la guerra estuvimos de vuestra parte y es verdad hubo un movimiento de resistencia y de espionaje sionista dentro de la palestina otomana que ayudó los otomanos maltrataron a la población judía maltrataron a la población árabe maltrataron a todo el mundo durante la primera guerra mundial y mataron muchísima gente de hambre también no solo los armenios y los armenios maltrataron también todo el mundo maltrató a todo el mundo en aquella época entonces ¿qué sucede? el gobierno británico ahora tiene que hacer algo con la declaración Balfour ¿verdad? porque habían prometido un hogar nacional sepa Moya como dicen en Chile que significa un hogar nacional no lo sabe nadie ni Dios pero así es la diplomacia británica o sea diciendo algo ambiguo logras conformar a muchas partes entonces el movimiento sionista viene y le dice a los británicos a ver ahora cumplan ¿qué hacen los británicos? el orden internacional la sociedad de naciones hace una conferencia San Remo le entregan oficialmente el mandato 20.000 historias alrededor del mandato si tienen ganas leanlas en ese libro la cuestión es que llega el primer alto comisionado británico que es judío y sionista Herbert Samuel no solo es judío y sionista es el primer judío que es miembro de un gabinete británico ok inmediatamente alguien va a saltar y va a decir ¿y Disraeli? Disraeli era convertido Disraeli decía yo soy de origen judío pero era protestante era anglicano Herbert Samuel no es judío judío y a un sionista él había presentado en 1915 al gobierno británico un plan para establecer un estado no un hogar nacional judío el gobierno británico lo rechazó de plano casi lo sacan a patadas de la cuestión del gobierno por haber presentado el plan pero en 1920 con los equilibrios de esta zona lo envían a él como alto comisionado la parte sionista está feliz la parte árabe tristísima y la parte árabe demuestra su tristeza la violencia del Jai incidentes terribles con muchos muertos que se producen desde 1920 en adelante una seguidilla de violencia antisionista y luego antibritánica también y lo que Herbert Samuel hace para cumplir no es establecer un estado judío ni nada que se le parezca ni un hogar nacional que eso ya dije que no sabían lo que era sino él abre la migración judía deja que lleguen migrantes judíos ahora estamos hablando de 1920 hay un episodio que cuenta Tom Sege que es fantástico que el gobernador militar el general Bols como la ginebra que era el gobernador militar de la palestina otomana cuando viene Samuel y el gobernador militar le tiene que entregar al alto comisionado al nuevo gobernador civil le tiene que entregar palestina entonces le dice yo le entrego palestina pero usted me firma un recibo ¿cómo le firma un recibo? sí, sí, sí yo le escribo un recibo one palestine complete y usted me lo firma entonces Herbert Samuel que era un un cerebro muy desarrollado le firma pues escribe Sir Herbert Samuel y escribe salvo error u omisiones ustedes saben que hay una fórmula legal ¿no? de que sí, yo recibo esto pero como no lo controlé no vi si está toda la palestina británica le escribe salvo error u omisiones y and all accepted errors and omissions accepted pero Allenby tiene esta política que muy rápidamente tiene que empezar a revertirla porque hay demasiada violencia y demasiada violencia significa que al imperio británico cada vez le cuesta más dinero mantener su control sobre la palestina ahora ¿qué significa demasiada violencia? significa que la parte árabe se opone a la parte sionista si los británicos defienden a los civiles sionistas a los civiles judíos entonces hay enfrentamiento con la parte árabe si no los defienden que empieza a suceder en muchas oportunidades porque no hay suficiente tropa los civiles judíos se organizan 1920 se establece la confederación de trabajo israelí que en el fondo es un gobierno o un proto gobierno de lo que va a ser el país que tiene ministerios no se llama ministerios se llaman secciones y una de las secciones se llama Aganá Aganá es defensa y esa sección establece un proto ejército israelí o lo que va a ser Tzvá Aganá Israel que es el ejército de defensa de Israel establecido cuando se establece el estado o sea ya hay una institución que se va a encargar de la defensa Jabotinsky y su gente establecen otra rama porque a ellos no les gusta la política demasiado moderada de la Aganá entonces ellos se hacen su Irguntsvaili Umi su organización del ejército nacional que van a actuar contra los británicos especialmente en los años 30 y 40 de forma terrorística o sea van a poner bombas en todos lados incluyendo la famosa bomba en la cual vuelan una parte del hotel King David donde está la administración británica esa es una pero hacen muchas otras y mucha gente de ellos cae prisioneros británicos algunos son ahorcados otros son exiliados y luego va a aparecer un tercer grupo que le parece que el Edsel que el Irgun en la época de la segunda guerra mundial que está mal que deponga las armas contra los ingleses pese a que hay guerra contra la Alemania nazi siguen en una campaña terrorística contra los ingleses matan al alto comisionado británico matan al alto comisionado británico en Egipto que es el grupo Stern o Leji los Jamei Gerut Israel que son los combatientes por la defensa de Israel entonces tenemos una serie de organizaciones armadas con eso se construye un estado sí o no respuesta rápida si no si no no sé no o sea no se puede construir un régimen militar pero no se puede construir un estado establecen un departamento de educación y levantan un sistema de educación establecen un departamento de salud pública y levantan un sistema de salud pública establecen un departamento de construcción de infraestructuras y levantan un sistema de infraestructuras con el gobierno británico o sea todo permitido legalmente por el gobierno británico con la idea británica de que esto también utópica va a contribuir al desarrollo y si hay desarrollo entonces quizás todos se contenten sí ya sé tenemos que llegar a las preguntas ¿tiene éxito el plan o no tiene éxito? sí y no o sea Israel es a principios de los años 20 ya tiene sus instrumentos de autogobierno sus instrumentos de ejecución de política de gobierno sus instrumentos de defensa propia estamos hablando 28 años antes del establecimiento del estado todo esto va en camino están inseridos dentro de la administración británica ¿qué hacen los británicos? frente a la violencia creciente de la parte palestina árabe ellos comienzan a limitar la inmigración judía y la peor limitación de la inmigración judía y con esto termino esta parte se produce en el 36-39 hay una revuelta árabe a ver ¿qué tal aquí las huelgas generales en España? ¿hay huelgas generales a veces? ¿sí? ¿y cuánto duran? ya ok la huelga general árabe del 36 duró 6 meses 6 meses intentaron paralizar el país no lo lograron con la huelga general entre otras porque la parte judía cooperaba muy cercanamente con el gobierno británico para que no se paralice todo inclusive de esa época como ya no se podía usar el puerto de Iafo que era árabe se construye el pequeño puerto de Tel Aviv que hoy día es una zona de restaurante porque eso para puerto no sirve es demasiado pequeño y se desarrolla el gran puerto de Haifa en aquella época entonces ¿qué sucede? el estado se va construyendo y los ingleses cada vez más van limitando la inmigración judía o sea van ahorcando el proyecto demográficamente les mostré las estadísticas antes había un problema demográfico muy fuerte y había un problema de tierras en 1948 en toda la Palestina Británica un 6.5% de la tierra era propiedad del establishment sionista cuando el congreso judío mundial para Palestina el no congreso de la organización sionista internacional para Palestina en el 29% se pasa a llamar agencia judía y ellos se encargan realmente de gobernar a la comunidad y no les cuento las historias porque por ejemplo los ultraortodoxos cuando se trata de votar dicen sí, sí perfecto vamos a votar pero las mujeres no pueden votar y por el otro lado están los socialistas dicen ¿cómo las mujeres no pueden votar Golda Meir? mujeres muy activas en política ¿cómo no nos van a dejar votar? entonces a alguien se le ocurre una fórmula que le van a dar a cada ultraortodoxo dos votos por él y por su mujer ¿qué les parece? no funcionó eso tampoco pero hay hay un órgano representativo central están organizados hay un estado en ciernes y es moderno y eso fue lo que el sionismo hizo yo mostré quería mostrarle también a Florencio y a Paula y a ti que no los llevan en Rehobot hay una colina que se llama Givata Kibbutzim en frente del Instituto Weizmann está la colina de los Kibbutzim en la colina de los Kibbutzim los Kibbutzim de la zona hicieron una gran lavandería ¿para qué hace falta una gran lavandería? para el ejército británico que está en la base de Sarafend a pocos kilómetros hay miles y miles de soldados británicos y alguien tiene que lavar los calzoncillos ¿o no? en general de vez en cuando entonces lo que sucede es que hacen una gran lavandería industrial y vienen gente de los diversos Kibbutzim trabajan le prestan el servicio al ejército británico todo el mundo feliz y contento abajo de la lavandería industrial hacen un subsuelo importan maquinaria para producir municiones en 1937 o sea que este protoestado había comenzado a autoabastecerse de sus necesidades militares bajo el gobierno británico bajo tierra un poco bueno y esto no solo es en el Kibbutzim eso se llama el Mahón Ayalón el famoso hay en Kibbutzim hay en muchos lados y la estructura lentamente se va creando y entonces llega el libro blanco que es el cierre de la inmigración judía a Palestina británica en 1939 que es el mismo año en el cual Hitler va a lanzar la segunda guerra mundial en el marco de la cual un tercio del pueblo judío va a terminar eliminado físicamente o sea asesinado en el holocausto ¿entienden ustedes la paradoja histórica el problema? contra todo esto hay en aquel momento en 1939 450 mil judíos en Palestina y cerca de un millón de árabes palestinos en ese mismo territorio encajados y enfrentados la continuación mañana hasta la próxima en Argentina Gracias.